Es más, se hace amigo de los periodistas. Después te voy a contar en un ratito a alguien que se enojó el fin de semana y me estuvo escribiendo. También de cosas que pasan en este programa, chicos. ¿En este fin de...? ¿Pasan cosas en este programa? Este fin de, por algo que contamos el viernes, me escribió una figura muy importante. ¿Qué contamos o qué contaste vos? ¡Ah, muy bien! No nos metas en la misma bolsa. Bueno, por eso. Me puse a poner que contaste vos. Sí, se renojó. ¿Vas a dar el nombre? Sí, sí, te voy a contar todo. Igual a mí me ha pasado, ¿eh? Re enojado. Contalo ahora, ya está. Me estaban llamando por teléfono y yo estaba en una cena en la casa de la Barbie. Ah, en la Barbie. Y yo no puedo atender ahora. Mañana hablamos. Con esas tortas que hace la Barbie. No quiero. Pero rico. Escuchame. ¿Y con tallas que estamos? ¿Lo cuento ahora? Fátima Flores. Ah, por lo de las entradas. Pará, pará. ¿Pero por qué? No queremos que se enoje Fátima con nosotros. ¿Por qué? Porque estuvo, viste, que haciendo su espectáculo en Uruguay. Sí. En Montevideo que hablábamos, que ellos decían, no, ya juguemos. Juguemos un poco con el tema del dólar. No, no puede ser tantos dólares. Sí. Puede ser así, pero si así yo no. No hay entradas por 20 dólares. 50 dólares las entradas para Fátima. Ah, qué caro. La rompió, me dijeron. Claro que la rompió. Tenemos imágenes ahora a la producción. Mirá, esto es del fin de semana en el Teatro Metro. Qué cuerpo que tiene. Perfecto el cuerpo. Está hermosa. Creo que agregó funciones. Pero más allá de esto, nosotros contamos, porque viste que ella está... ¿Qué teatro? ¿Sabés el teatro? Metro. Metro, muy bien. Más allá de todo esto, vos sabés que ella está separándose de Norberto. Está en un ida y vuelta con Norberto. Y ahí hay una sociedad, ¿no? Norberto viajó este fin de semana a Uruguay. A mí lo que me contaban es que tiene que ver con este problema de las entradas, que hay algo que le corresponde a Norberto. Y Fátima quería ver si podía como... Vos dijiste eso, si podía zafar. Si podía zafar y darle la parte a Norberto. Dejáme afuera a él. Uy, lo repetiste. Sí, sí. Eso es lo que yo dije el viernes. Lo que te dije el viernes. El otro, el pampito del viernes dijo eso. No, no es el pampito del lunes. El pampito del... No, lo que contaron. Porque a mí esto me lo cuentan... A ver, Fátima tiene muchas personas, muchas mujeres alrededor. Entonces, hay alguien que... Siempre hay alguien que le cuenta. Que le cuenta. ¿Y qué es que te contaron mal? Ella me dice que no. ¿Por qué te llama? ¿Por qué se enoja? Ella dice que no es así. ¿Cómo es? Ella nunca quiso cuentearlo a Norberto. Muy bien, que lo aclaró. Yo conté la información que... A ver, era una información que me viene... Y yo un poquito creo en la fuente mía también, ¿eh? Es por fiado, ¿eh? Es por fiado. Bueno, ¿y ella qué dice? No. Ella dice que no, que nada que ver. Y se enojó, que esto yo ya le dije, yo de eso no me puedo hacer cargo, Fátima. Se enojó por el graf que habían puesto. ¿Cómo era el graf? Porque decía, Fátima Flores... Enojada con pampito, dice ahora. Dice, Fátima Flores y su ex marido peleados por las entradas. Habían puesto. Eso decía, igual. Y yo de eso, digo, mirá, Fátima, yo me lavé las manos. Son los productores. La foto la tiene los productores. Igual no es tan grave tampoco. No. ¿Qué me dice? Juan Pampapo lo puso. Dice que si lo puedo aclarar porque la información es errónea y que te está informando, te está mintiendo. Ah, bueno. Por ende, te hace quedar mala voz. Ah, claro. Porque se me hace quedar mal. Claro, está. Una noticia falsa es. Además, te cuento que a Uruguay viajé con Norberto. Mirá vos. Y ahora cuento algo de eso. Entonces quiere decir que no fue después con Norberto. Es decir que peleados no estaban. Ella estaba allá y después viajó Norberto. A no ser de que ella haya venido... Acá te está diciendo, viajé con Norberto. Bueno, a no ser de que ella haya venido acá. Porque ella tuvo la... Oh, el peleo me estás haciendo con los pasajes. Ella tuvo la reunión... Ahora tengo problemas con los pasajes. La reunión que ella tuvo, y que salga al aire y me lo desmienta, la reunión que ella tuvo con el productor uruguayo la tuvo sin Norberto. Norberto estaba acá cuando ella tuvo esa reunión. Después yo no sé si Fátima vino para acá y volvió a Uruguay. O estaba instalada allá en Uruguay. No creo que se enoje Fátima con nosotros. No, vamos a enojar si la queremos. Menos mal. Bueno, aclarado. Y dice que Norberto no estuvo en la boletería. Sí, quién necesita amigos. Dice, y tampoco Norberto estuvo en la boletería de mis shows. Yo dije que seguramente Norberto iba a estar en la boletería, porque eso lo contamos el viernes y el show era el viernes. Muy bien pagos, me pone entre paréntesis. Que sus shows están muy bien pagos, querida. Viste que está... Bueno, querida, no me digas con ese dedo. Que apunta, apunta. Que te lo voy a cortar. Que dispare. Y el productor está feliz porque hicimos un éxito total gracias a Dios. Eso lo estamos diciendo, sí. Éxito, éxito. Ella es éxito. Y se agregaron más fechas. También lo dijimos, Fátima. Nosotros acá lo que estábamos contando es que como Norberto está... Abre en plural. Si no se hace cargo, no se hace cargo. Para suavizar, dice. Lo que estábamos contando acá es que Norberto, como es el dueño de todo el espectáculo prácticamente... Tenía que tener una sociedad con ella. Tenía que tener una parte. Y que estaban viendo si había unos pesitos menos que se podía ganar. Y Norberto más vivo. Anoche me estaba llamando Norberto y no lo atendí porque estaba cenando. Y le dije que me llamara hoy. Claro, a ver qué dice Norberto.